Bueno amigos, quiero mandarles un saludo muy atrasado la verdad Y no he podido subir ni un solo video en todo este tiempo Porque he estado teniendo problemas con mi programa para editarlo Y además una ausencia terrible de internet en varios meses Solamente espero de todo corazón que luego de solucionar este problema cuanto antes Porque de tener que hacerlo en antiguo si bien sería posible Muchas veces el programa también se me termina colgando Vamos carga, carga, carga Pero por qué no cargas Y pues también porque ahora el USB en donde estoy guardando todos mis archivos Se está llenando horriblemente Incluso la lata de mi hermano la estoy consumiendo bastante Con una gran cantidad de archivos, fotos y videos Que realmente no creo que los vaya a utilizar algún día Demasiado porno Pero intentaré ponerme al corriente Y terminar esta edición de video que realmente me está tardando mucho tiempo Y pues Sin más que decirlo Perdonen esta enorme tardanza En serio Tengan feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz cumpleaños, feliz día, feliz noche, feliz tarde Y pues Resultan de estos días Pasenla bien Tengan tiempo con la familia Cuídense, diviértense, edúquense y todo eso Un saludo Causa con los 5 4.9, 2.99. 3,7 Hasta Gguatankama Chao D 3 D D Hay O Z Qué